A pesar que desde julio empezó a aplicarse la medida de reducción del 3% en la tarifa eléctrica, la reducción ha tenido una baja percepción de parte de la población. Javier Mejía, experto en temas energéticos, afirma que esto se debe a los problemas de lectura en los recibos electrónicos. En general hay una pequeña confusión porque son dos cosas diferentes. Uno es el empleo tarifario que, si bien es cierto, como ya comenté, venía aumentando gradualmente, hubo una reducción mínima, poco perceptible. Y lo otro es el tema de las denuncias que están más vinculadas con la lectura. Las denuncias están vinculadas con que los usuarios consideran de que lo que les sale en la factura energética no es lo correcto. O sea, no consideran que consumieron esa cantidad de energía, por ende no tienen que pagar esa cantidad y entra el reclamo. Y esto es uno de los indicadores principales que se tiene a nivel mundial. Todas las empresas distribuidoras se rigen por evaluaciones y siempre en las evaluaciones se revisa factura generada entre facturas en reclamo. Y esto es un indicador que muestra si realmente la lectura de las facturas está siendo correcta. Y si hay una percepción alta de la población de que no está saliendo lo correcto o está siendo injusta, pues es un caso bastante importante y que hay que darle revisión. Ahí tendría que dar declaraciones la empresa distribuidora o el ente regulador. Se supone que la empresa distribuidora se modernizó, hizo una inversión importante en medidores digitales que son mucho más exactos, que tienen menos margen de error y por lo tanto pues la lógica dice que más bien debería de haberse disminuido estos errores de lectura o al menos la percepción de la población. Habría que ver y revisar cada uno de los casos y cuál es la tendencia que se tiene en los casos. Mejía asegura que aunque el gobierno haya propuesto una reforma a la ley de energías renovables, la reducción se vuelve incierta por la falta de acuerdos entre los generadores. Recordar que el gobierno pues aprobó una ley de reformas a la ley de energías renovables en donde mandataba o instaba a las empresas generadoras a hacer una revisión de sus contratos con el Ministerio de Energía y se supone que esto iba a tener o iba a ayudar a una disminución de la tarifa, pero recordemos que el plazo que se les dio es hasta el 30 de octubre, entonces habría que esperar a que termine el mes y esperar el nuevo pliego tarifario a ver si realmente se tuvo o no un impacto de esta medida. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.